Soy un campo Soy un campo y han sembrado los señores del terreno Una buena semillita se ha convertido en flor Soy un campo y han sembrado los señores del terreno Una buena semillita se ha convertido en flor Soy un campo bien cuidado, desecolado y alumbrado Con estrellas y luceros, con el luna y su parola Bonita, hermosa, serena y caprichosa Así eres tú Amable, sirviente, eterno y enamorado Así soy yo Soy un campo en el que vive todo un mundo en mi interior En el que me entretengo, cuidando y regando mi flor Puedo convertirme en aire y me puedo recrear Mirando para estar los días en total felicidad Bonita, hermosa, serena y caprichosa Así eres tú Amable, sirviente, eterno y enamorado Aquí soy yo Eres bella, eres linda No lo puedo describir El bro que necesito Para alegrar mi jardín Ahora me convierto en aire y me voy a recrear Miraré pasar los días en total felicidad En total felicidad En total felicidad